En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo iba Jesús camino de una ciudad llamada Naín, y caminaban con él sus discípulos y mucho gentío. Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, resultó que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda. Y un gentío considerable de la ciudad la acompañaba. Al verla al Señor, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose al ataúd, lo tocó. Los que lo llevaban, se pararon. Y él dijo, muchacho, a ti te lo digo, levántate. El muerto se incorporó y empezó a hablar, y se lo entregó a su madre. Todos, sobrecogidos de temor, daban gloria a Dios diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Este hecho se divulgó por toda Judea y por toda la comarca circundante. Palabra del Señor. El misterio de la vida queremos siempre contemplar desde la eternidad. El misterio de la vida y el misterio de la muerte queremos ver desde la perspectiva de Dios. Desde la verdad. La verdad revelada en la Escritura y proclamada por nuestra Iglesia. El misterio de la muerte para nosotros no es un vacío, no es una oscuridad. El misterio de la muerte para nosotros los creyentes es el encuentro con nuestro Señor, es el camino para encontrarnos cara a cara con Él. No es un camino de una reencarnación proveniente de la filosofía y religión oriental. Porque la Sagrada Escritura lo dice tan claramente en la carta a los hebreos, capítulo 9, versículo 27. Nosotros morimos una sola vez y después llega el juicio. Acercándonos a la voluntad de Dios, escuchamos en el libro de la sabiduría que Dios no creó la muerte y Dios no se deleita en ella. Nos surgen muchas preguntas sobre lo que sucede después, lo que pasa después. Pero sabemos que nos hacemos muchas preguntas cuando nuestros seres queridos mueren de repente y nos preguntamos por qué. Muchas veces las personas que amamos cumplen el tiempo bastante largo de estar con nosotros. Este ciclo de la vida con tanta gratitud por lo que dejan con nosotros y parten de este mundo a sus 80 y algo, 90 años. Pero hay algunos momentos cuando nos acercamos al misterio de la muerte, cuestionándonos bastante porque parten de este mundo las personas jóvenes, así de repente, por la fragilidad de los demás, por el pecado de los demás. Qué tan fácil es echar la culpa a Dios, qué tan fácil es decir, incluso a través de la expresión popular, decirlo, Dios se lo llevó. Pero el misterio de la muerte para nosotros es mucho más complejo, mucho más complejo. Queremos acercarnos a esta verdad con bastante prudencia, delicadeza, con la mirada puesta en nuestro Señor, con el corazón que escucha la palabra de Dios. Cuántas veces las personas viviendo el duelo, culpan a Dios de tal manera que finalmente terminan alejados de Él, que es el Dios de la vida. Cuántas veces nosotros terminamos con una culpa que carcome nuestro corazón por años y nosotros mismos decimos a nosotros mismos, si yo hubiese dicho, si yo lo hubiese visitado, si yo hubiese dedicado más tiempo con Él. A veces conocemos las personas que llevan 5, 10 o 15 años viviendo el mismo duelo. El Señor hoy nos invita a acercarnos al misterio de la muerte desde su perspectiva, es decir, desde la perspectiva de este Dios de la vida que nos da la esperanza. Este Dios de la vida que nos habla del alma inmortal, de una oportunidad de cruzar el umbral de la vida teniendo la vida eterna. Este tiempo, el tiempo de la pandemia o pospandemia, como quisiéramos decirlo, nos acerca a un entendimiento más, también para cuidar el alma. Hemos escuchado las expresiones que nos llevaban a cuidar mucho la salud física y está bien. Pero en esta búsqueda de la salud física, no podemos desconocer el valor del alma, el valor de la salvación. Por eso, el llamado tan apremiante para la iglesia de hoy, atender a los enfermos. Y de nuestra parte, como sacerdotes, no podemos presentarnos delante de los enfermos con miedo. Pero, lo hemos dicho varias veces, si un ministro de la iglesia, si un sacerdote, un obispo, muere en el servicio por los demás, especialmente por los enfermos y agonizantes, muere cumpliendo la misión. Queremos cuidar el alma, cuidar la vida eterna. Hay algunos que dicen, la vida es corta, hay que vivirla. La vida es corta, sí. Y hay que cuidar el alma y buscar el reino de los cielos. El Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador Jesucristo, como dice la palabra, baja a los infiernos para pronunciar, proclamar la buena noticia a las almas que estaban esperando la salvación. Nosotros tenemos que entender que como iglesia tenemos una misión importante. Jesús, hoy en el Evangelio, se dirige a la viuda, no llores. Le lleva el mensaje de esperanza. Nosotros también, desde nuestra misión como iglesia, llevemos la esperanza a tantas familias que hoy, hoy pierden a sus seres queridos. Llevemos el mensaje de la esperanza antes, para cuidar el alma, para llevar la salvación, el perdón de los pecados. Orando por los enfermos, orando por los agonizantes, administrando los sacramentos, repartiendo el perdón de todos los pecados. Hoy, escuchando el Evangelio, queremos entender que si hemos perdido un ser querido y no alcanzamos a reconciliarnos con él, se quedaron cosas por terminar. Hagamos un paso del perdón. En nuestra oración personal, digamos, Señor Jesús, yo quiero reconciliarme con mi Padre. Y yo quiero decirle a Él que lo amo mucho. Que fue una persona maravillosa. Que aprendí tanto de Él. Que no alcancé a decir todo lo que llevo en mi corazón, pero hoy en la oración lo hago. Nosotros creemos en la comunión de los santos. Cuánta oración se eleva al cielo por las personas que partieron de este mundo. La oración por las almas que están esperando precisamente el momento de poder ver a Dios cara a cara. Aunque sea una oración muy sencilla y corta de nuestra parte, es un beneficio enorme para todas las almas que no pueden merecer. Nos hemos acostumbrado a pedir favores a las almas del purgatorio. Pero ellas no pueden merecer. Ellas ponen su esperanza en nosotros. Aprovechemos hoy la palabra del Señor. Orando por todos los difuntos. Presentando sus vidas como una ofrenda agradable en cada Eucaristía que celebramos. Y llevemos en nuestro corazón el mensaje que Dios nos da. Su perspectiva. La vida eterna. La esperanza de la salvación. Alabaré, 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 alabaré. Alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré. Alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas. Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso y Misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Es María la Blanca Paloma, es María la Blanca Paloma. Que ha venido América, que ha venido a traernos la paz. Que ha venido a América, que ha venido a América, que ha venido a América, traernos la paz. Gracias por ver el video